¡Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén les damos la bienvenida al resumen con lo mejor de la semana en MT Lucha! En la Catedral de la Lucha Libre se pactó este espectacular combate por el Campeonato Mundial Medio del Consejo Mundial de Lucha Libre, Mephisto el titular, en contra de un peligrosísimo retador como lo es Carístico. El 6-19 con este castigo, dos gladiadores que se conocen muy bien pero que llegaron a este punto de la rivalidad en una contienda titular, ahí Carístico utilizando la barrera de protección, después el tope hacia afuera del cuadrilátero y el tope en diagonal en el ring. Buenos movimientos, espectacular por parte de Carístico y seco y contundente por parte de Mephisto, una lucha que no tuvo un dominio claro para ninguno de los dos bandos, ahí Mephisto resistía todo, prácticamente todo de parte de Carístico, una resistencia impresionante la del campeón. Ahí utilizando esa ultramana, después el rosa driver, la plancha de Carístico, regresando con esas patadas hacia afuera del cuadrilátero, buen mortal por parte de Carístico, utilizando la mística con lo que parecía que podía llevarse la victoria, estaba muy cerca de las cuerdas, super a las diabólicas, la cuente iba a llegar a los 3 segundos y con esto Mephisto sigue como Campeón Mundial de Peso Welter en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias, todos dieron que no fue una lucha fácil, pero eso comentaba, que esas son las que me gustan, que me hagan demostrar el 100% lo que sé y lo que puedo lograr todavía aún. Carístico, te ganaste a ley, la revancha directa. Lamentablemente no pude, no pude poner pretextos ni nada, al contrario, fue mejor que yo esta noche, siempre lo voy a reconocer cuando me ganen, yo creo que me ganó limpiamente, el centro del ring, se dieron cuenta que soy un carístico muy muy diferente, le demostré que no soy fácil de ganar. Tenemos la información desde la Arena San Juan, Pantitlán con promociones Contrera, Penta, El Cero Miedo, Rey Fénix, Daga y Garza Junior, La Rebelión, la novedad en la lucha libre en contra de Pentagón Tercero, en contra del Mosco de la Merced, Mister Cóndor y El Gallego, los diabólicos en pie de guerra en el terreno independiente en contra de estos rebeldes. Y un duelo que llamó mucho la atención fue este, el de Pentagón Tercero, en contra de quien siguió con este personaje como Pentagón Junior, ahora conocido como Penta Cero M, ahora buscando este castigo sobre el Mosco de la Merced, el vuelo de Fénix el Rey y también de Garza Junior en esta presentación, y en el duelo frente a frente iba a aprovechar esa patada sobre la boca del estómago, y después el Package Pile Driver, la cuenta llegaba a los 3 segundos y la victoria fue para La Rebelión, quienes vienen a tratar de hacer una revolución en la lucha libre que triunfa por parte de estos 4 gladiadores. Ante un gran ambiente en la Arena San Juan, Pantitlán se impuso la juventud y el estilo de los de La Rebelión. En la Arena Nesa con Producciones Sánchez se presentaron estrellas de la AAA en disputa la Copa Arena Nesa por el aniversario de este tradicional recinto, el Dr. Wagner Junior en contra de Psycho Clown, con esta gran rivalidad, en contra del campeón crucero de la empresa, el Hijo del Fantasma. Utilizando cualquier tipo de artefactos para castigarse y poniendo al Hijo del Fantasma para que lo castigara el Dr. Wagner Junior con este lazo al cuello, uno de los campeones que tuvo que ser modificado después de la salida de los gladiadores ya mencionados, el lazo al cuello para los dos luchadores y también para el referee que se llevaba un recuerdo, ahí la presión por parte del campeón crucero AAA, pero llegaba Psycho Clown con esos cinturonazos, después iba a aprovechar el espacio para castigar con este tope entre segunda y tercera. Espectacular la manera y la velocidad en la que el Fantasma impactó a sus rivales, abajo se desentendieron de la lucha Psycho Clown y el Dr. Wagner Junior, se acabó la tolerancia del referee, les contó los 20 segundos, descalificó a los dos, así es que el trofeo de la Copa Arena Nesa 2017 es merecidamente para el Hijo del Fantasma. Y en la Arena Naucalpan, la sede de Chairo 8 de lucha memes para tener este duelo titular, Arqueira en contra de Silueta por el Campeonato Consejo Mundial de Lucha Libre Reina Internacional Junior. Sí, una lucha muy aguerrida, las gladiadoras se conocen perfectamente, brindaron un gran espectáculo arriba del cuadrilátero, pero también abajo se daban con todo, serie de golpes, bofetadas y patadas en las que atravesaban ya hasta la zona de ringside. De cachetada y después sobre la barrera de protección, tratando de regresar con ese impacto sobre la zona de ringside, después el derribe, la campeona sacaba la mejor parte hasta este momento con los sillazos, dejando a Queira en malas condiciones con esas patadas, ambas gladiadoras dieron todo en esta contienda en Chairo 8. Espectaculares patadas por parte de la campeona Silueta, que trataba de llevar al límite a Queira, pero la de Tepito se defendía de buena manera, la estrellaba contra el esquinero, le metía unas patadas muy fuertes, apretaba con el candado, resistía prácticamente todo y después iba a encontrar la manera de estrellarla de cara contra la lona, así es que hay nueva campeona después de que le contaron los tres segundos a Silueta. Muchas gracias por habernos acompañado a través de MT Lucha con el recorrido de lo mejor de la semana y los esperamos aquí. La próxima, Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén continúen con más a través de MT Lucha.